¡Suscríbete al canal! Y creo que ha llegado el momento de hacer una serie de tres vídeos organizados para que podáis entender todas las variables que afectan a la elección de una cámara. El primer vídeo va a ser cámara color o cámara monocroma y qué diferencias hay. Incluso también ocular electrónico, tener todo esto en cuenta. El siguiente vídeo será cómo elegir una cámara, una CCD para fotografía planetaria. Ya sabéis que planetaria se hace grabando vídeo y procesando. Y luego en el tercer vídeo cómo elegir una cámara para fotografía de cielo profundo. Dicha lección tiene que ver más con la larga exposición y la refrigeración de la cámara, pero ya lo veremos. En este vídeo quiero que nos centremos en las diferencias que hay entre una cámara color y una monocroma. Exactamente que veáis la diferencia de cómo funcionan y cuál es la que más se ajusta al uso que tú le quieres dar. Es decir, si quieres empezar con astrofotografía, lo primero a tener en cuenta, independientemente sea planetaria o cielo profundo, es si quieres una cámara color, simplificarte la vida o quieres una cámara monocroma que es un poco más profesional y nos permite hacer unas cuantas cosas más. Pero va a requerir de más accesorios y más coste. Así que vamos poco a poco a desgranar todo aquello que afecta a las cámaras porque son muy diferentes. Luego veremos que hay cámaras con una eficiencia cuántica determinada, que tienen una velocidad de captura determinada, que tienen el tamaño del píxel de muy pocas micras o de muchas más micras y por qué elegir una u otra, cuánto tiempo de exposición nos va a hacer, si está refrigerada o no, hay tantas cosas que vamos a dedicar estos tres vídeos a ponerlo todo un poquito sobre la mesa y dejarlo todo un poquito más claro. Así que vamos en este vídeo a diferenciar entre cámaras color y cámaras monocroma. Vamos ya con las diferencias entre color y monocroma. Una cámara color básicamente utiliza, imaginaros un píxel, ese píxel tiene cuatro partes y esas cuatro partes las dedica la cámara color, una de ellas en toma de imagen y las otras tres partes en hacer RGB, red, green and blue, es decir, en trabajar el color. Solo estamos empleando una cuarta parte del píxel en toma de imagen, con lo cual la definición que tenemos no es lo mismo que la cámara monocroma, porque la cámara monocroma dedica las cuatro cuartas partes del píxel en toma de imagen. Entonces, obviamente, tenemos mucho más detalle en una cámara monocroma que en una cámara color. Pero, ¿qué sucede ahora mismo con las cámaras color? Pues que ya son tan eficientes en el mercado, las fabrican tan bien. Yo os animo a que busquéis, por ejemplo, ASI 120MC Color en YouTube. Y pongáis ASI 120MC Color Júpiter o ASI 224MC Saturno. Y vais a ver qué imágenes se consiguen ya con estas cámaras color, porque ya son muy buenas. Antes las cámaras color no tenían los detalles que ya tienen ahora mismo. Pero, sobre todo, entender esa primera parte que es fundamental, cómo es el píxel de una cámara color y cómo es el píxel de una cámara monocroma. Bien, y si una cámara color ya nos da buen resultado, ¿por qué meternos en una cámara monocroma? Bueno, hay cosas que la cámara monocroma que nos va a aportar, que no nos aporta la color. Vamos a ir diferenciando en dos campos, en planetaria y en cielo profundo. Básicamente, en planetaria, una cámara monocroma nos permite, si le ponemos un filtro infrarrojo, nos permite hacer el vídeo con mucha más calidad y al procesar nos va a dar una imagen sorprendentemente mejor. ¿Por qué? Porque del espectro de luz, del ultravioleta al infrarrojo, nos quedamos solamente fotografiando en el infrarrojo. Y todas las turbulencias y defectos ópticos o defectos atmosféricos, quiero decir, que se producen en el ultravioleta, nos los saltamos. Entonces, con una cámara monocroma y un filtro IR Pass de Bader, por ejemplo, obtenemos mucho mejor vídeo para planetaria. Esto, por ejemplo, se ve clarísimamente en la Luna. Vamos a obtener mucho mejor resultado. En planetas vamos a obtener un 15 o un 20% mejor resultado si hacemos LRGB, es decir, sacamos un vídeo con la imagen, incluso con el IR, y luego sacamos un vídeo con el rojo, otro con el verde, otro con el azul y los procesamos. Que tenéis como hacerlo en el canal de YouTube. Vamos a obtener un 15 o un 20% mejor, ¿de acuerdo? Y luego con el Sol. El Sol es definitivo. Si quieres hacer fotografía solar, clarísimamente nos vamos a ir siempre a una cámara monocroma. Porque si ponemos a nuestro telescopio el filtro de tapa Astro Safety Field, por ejemplo, y a la cámara monocroma un filtro solar continuum de 540 nanómetros, vamos a obtener unos detalles de la granulación bestiales, muy por encima de lo que podemos hacer con una cámara color y el filtro de tapa, ¿de acuerdo? El continuum con la cámara color no funciona bien. Entonces, con la cámara monocroma nos podemos ir a banda estrecha para fotografiar el Sol con su máxima definición. Entonces, ahí no hay discusión. Foto solar, monocroma. Foto de planetas, vamos a ganar un 15 o un 20% y vamos a gastar en una rueda y en filtros. Los filtros, para empezar, más o menos, de Evader son 100 euros. Los profesionales de Evader son 250 o algo así. Las ruedas son 120. Es decir, para sacar un 15 o un 20% mejor solo a los planetas, tengo que invertir mucho dinero y mucho más tiempo de procesado. Ahí está la duda, ¿no? ¿Qué tipo de fotógrafo eres el que va a sacarle ese 15 o 20% más, complicándose la vida y gastándose un poco más de dinero? ¿O te sirve suficiente como primera cámara una color, ya que los resultados son muy buenos? Bueno, pues aquí está la cosa, ¿no? Entonces vemos lo que la cámara monocroma puede hacer mejor en planetaria. Vamos ahora a ver lo que puede hacer una cámara monocroma mejor en cielo profundo. Bueno, pues básicamente tenemos cielos negros. Imaginemos que tenemos cielos negros. Con la cámara color ya lo sacamos muy bien. Está refrigerada, no sale ruido. Vaya foto nos ha salido. Genial. Pero la cámara monocroma va a sacar mayor detalle aún, porque vamos a hacer larga exposición con un filtro, con R, con G y con B. Vamos a sacar el color y le vamos a sacar un plus de definición. Bueno, podemos sacarle mayor detalle a la nebulosa, pero sobre todo donde nos va a marcar la diferencia si hacemos banda estrecha. Este es un concepto un poquito complicado, pero básicamente si hacemos un canal, una foto en H-Alfa, luego en S2 y en O3, nos va a permitir juntándolo hacer una especie de RGB de altísima calidad. ¿Cuándo se hace banda estrecha? Pues cuando estamos, por ejemplo, en el centro de la ciudad y tenemos tanta contaminación lumínica que necesitamos ir a banda estrecha es quedarnos del espectro de luz, quedarnos con un punto nada más donde no nos afecta la luz. Y sacamos esas fotos, por ejemplo, os invito a que os metáis en YouTube y pongáis nebulosa en H-Alfa 7nm, 7 nanómetros. Y veréis esa nebulosa con un detalle espectacular. Bueno, pues básicamente eso lo podemos hacer con cámaras monocromas. Con cámaras color podemos hacer banda estrecha, pero no nos va a dar el mismo resultado que si es una cámara monocroma. Entonces esto es lo que una cámara monocroma puede aportar, ese plus que puede aportar en foto planetaria y en foto de círculo. Algunos estáis diciendo ya, vaya follón, nos ha comentado Javier de la banda estrecha, que si desde ciudad, que si la atmósfera... Bueno, quizá haya comentado algunas cosas, me haya anticipado a cosas de los próximos vídeos. Pero básicamente quiero terminar este vídeo y espero no haberos liado demasiado dándoos mi opinión sobre qué tipo de usuario compra una cámara color y qué tipo de usuario compra una cámara monocroma. Básicamente el usuario de la cámara color es un usuario ambicioso que quiere hacer muy buena fotografía, porque si solo le vale probar, compraría un ocular electrónico que también hace foto y vídeo. Pero no, ya es un usuario que tiene su telescopio, que lo comprende, que lo alinea, que busca Júpiter y lo sigue, con lo cual le permite hacer el vídeo que luego va a poder procesar. Está eligiendo una cámara color, quiere gastar entre 180 y 300 euros, digamos, porque las cámaras profesionales, la ASI 224 y la 290, rondan los 300 euros, 250. Ya las mejores cámaras son súper asequibles en color, pero es un usuario que no tiene tanto tiempo, que no quiere ser el mejor en ello, sino quiere sacar un resultado al 70% de lo que se puede sacar. Quiere facilidad de uso, que no quiere complicarse la vida. Es un usuario que quiere procesar, quiere aprender a procesar, pero tampoco quiere hacer un procesado por cada canal, más luego fusionar procesados complejos. Quiere salir al campo, hacer un rato de visual, hacer fotografía, y esa fotografía sacarle muy buen partido para compartirla, o simplemente para imprimirla, y quedar contento con ella. Bien, el usuario de la cámara monocroma es el usuario que va a por todas, es decir, yo quiero ser el mejor en esto, o de los mejores en esto, o yo quiero sacar una foto que pueda ampliar con un nivel de detalle impresionante, y además no voy a parar hasta que lo consiga. Esta es la diferencia, es decir, voy a salir al campo las veces que haga falta para que aquello funcione, ¿de acuerdo? Y pueda sacar perfectamente un vídeo, una foto en cada uno de los canales, lo fusione, haga banda estrecha, o lo que haga falta. Yo, tranquilamente, voy aprendiendo con una curva de aprendizaje más lenta, con más complejidad y más coste, pero al final voy a tener un premio mayor. Entonces, aquí ya estás empezando a entender qué usuario eres, según lo estás viendo, qué usuario eres tú. Si quieres facilidad, pero calidad, o si quieres la máxima calidad, aunque te tengas que complicar la vida, ¿vale? Esa es un poquito la diferencia entre un tipo de usuario y otro. Bien, hay dos razones más para elegir, por ejemplo, una cámara color. La primera es presupuesto. Si tengo entre 180 y 300 euros, ya tengo una cámara muy buena color y la monocroma, ya hemos hablado, que requiere, pues, rueda-portafiltros, filtros específicos, necesitamos RGB, y si es refrigerada para cielo profundo, se nos va a saltar a la línea de los 1000 euros, con lo cual, el presupuesto nos puede frenar para ello. Entonces, no solamente que queramos ir a por todas, sino que tengamos el presupuesto para ir a por todas en caso de elegir una monocroma. Si queremos una color, sabemos que vamos a gastar mucho menos dinero, no solo va a ser más fácil, sino que vamos a gastar mucho menos dinero. Y luego hay otro tipo de usuario que viene frecuentemente, que es el cirujano, por ejemplo. Tengo un cliente que es cirujano, que dice, mira, yo es que salgo y tengo muy poco tiempo, es que no puedo estar una noche más de dos horas, y quiero sacar una buena foto de Júpiter. Bien, pues, es un usuario clarísimo de CC de color. Una CC de monocroma requiere, no solamente esa inversión económica, sino mucho más tiempo a la hora de las capturas, y del procesado, y de todo. Entonces, también tener en cuenta el tiempo que disponéis para esta afición. Porque si tienes poco tiempo, eres un usuario de CC de color, no monocroma. Y esto también te lo en cuenta. Porque hay gente muy ambiciosa, pero que no tiene el tiempo para poder desarrollar todo el 100% de la fotografía del cielo profundo planetaria con monocromas. Con lo cual, vamos a una color, a una buena cámara color, y ya pensaremos cuando haya más tiempo en fotografía con monocroma. Bien, espero que haya quedado un poquito más clara la diferencia entre una cámara color y una monocroma. Ya sabéis que en el mercado hay cámaras muy buenas, ya muy buenas, a un precio bastante razonable, que son las Zen One Optics y las QHI. Me gustan muchísimo las cámaras que están viniendo nuevas, las 120 MC y MMS con USB 3.0, muy parecidas a las QHI 5L, pero ya con sensor 3.0 y encima un poquito más baratas. Creo que por 180 y tantos euros hay cámaras bastante buenas. Luego tenemos la 224, la 290, pero son cámaras que voy a analizar en cómo elegir una CCD para fotografía planetaria y cómo elegir una CCD para fotografía de cielo profundo. En ellas hablaremos de la 183M, MC y una serie de cámaras espectaculares también para fotografía de cielo profundo. Así que espero que te haya servido, que compartas, por supuesto, le des me gusta y estés aquí en el próximo vídeo muy pronto charlando sobre las mejores cámaras, cómo elegirlas, las de fotografía planetaria. Un saludo. Hasta luego. ¡Gracias!